Sean locos y ahora yo que voy a hacer o que? Ya es de todo nada mas de robar las camionetas ahora si Es una nada mas no? o cuantas? Dos Dos? ok Entonces vamos si en vinas wey En equipos de dos Te vas conmigo tu pinche Yo y Francis y este Si wey Yo con el Santi Y de vez quien y quien? Yo con el Santi wey vete pa'ca Santi Que carro te acabo? Que se venga conmigo? Que se venga conmigo? Ahí voy yo por ti wey Alla lo esperamos wey la entrada De David Ward Esperados perkyo A ver quien vaya manejando es el El que no va a robar el carro Si ok Perfecto Ah entonces yo robo Ahora te va a rifas en ti Alla lo esperamos en la entrada wey Para entrar el putazo wey Para entrar el putazo wey Que bien estos vatos El vato Ahí vamos atrás El vato 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 Cmm Hit ¡Súbanse! ¡Súbanse! Llegámonos todos en la camioneta para llegar más rápido ¡Vámonos! Aquí el tiro, aquí, aquí, aquí ¿Con Franco? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Los que vayan a conducir, los demás con Franco cubran, güey Yo estoy dando con Franco y ni voy a conducir Voy a conducir, digo ¡Madre, chico! Agua, güey, no los vayan a matar Agua, nos disparamos entre nosotros, güey No causan daño, nomás ni ¿Cuál no hay muchos? Son poquitos los dos Sí, yo pensé que iban a hacer más Agua, sí, güey Ahí está ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Bájate! ¿Tú estás bien, Franco? ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Fierro, fierro, 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 fierro! ¡No, no, no, no! ¡Eso no se puede, güey! ¡Eso no se puede, güey! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fierro, fierro, fierro, fierro! ¡Ahí sí, sí! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Ahí sí, sí! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, fierro, fierro! ¡Estos vatos de enfrente! ¡El Fer, quién es la madre! ¡No mames, güey! ¡Hala, miren! ¡No mames, me caí, puto! ¡Te volteó, güey! ¡Te volteó, güey! ¡Maneja bien! ¡No te pases! ¡Se me pasó una roquilla, güey! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡El helicóptero! ¡Se te cayó lo del hospital! ¡Ya se está cayendo el helicóptero! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Ponte el otro pinche helicóptero! ¡Y agua, 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 agua! ¡A la madre! ¡No mames! ¡Yo ni vi! ¡Yo la escuché la explosión! ¡Ah, qué pared chingada! ¡Listo! ¡Vámonos, güey! ¡Eh! ¿Qué pasa, pendejo? ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Se me pasó, güey! ¡Estos vatos, esto! ¡Ah, no! ¡Es una señora! ¡Es una señora! ¡Ahí va! ¡Los que se están atrometiendo allá! ¡Que no pudieron pasar! ¡Miren! ¡Se caminó este fea! ¡Que se adelanten Francis y... Francis y Deos! ¡Adelante ese vatito unos atrás, güey! ¡Nosotros se supone que también se debe de poder! ¡Pero sin torreta! ¡Nomás! ¡Más rico! ¡Ajá! ¡A lo mejor sí! ¡Pero te tenías que subir atrás! ¡No adelante! ¡Tienen acá varios! ¡Aguaz! ¡No te pendejas, Ebas, man! ¡Tú un pinche se santi maneja bien! Les recuerdo que es una 4x4 y no pueden ir siempre... y pueden ir donde quieran ¡Pero ya ves tú te volcaste, güey! ¡Me caí! ¡Ah, pues por la piedrita, güey! ¡Aguaz! ¿A dónde vas, Ebas? ¿Tú, Santi? ¡Ah, cabrón! ¡No es por acá! ¡Chécale, güey! ¡Me perdí, güey! ¡Pensé que era top para adelante! ¡Nos van a matar! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale! ¡Para cubrir a esos vatos! ¡Están chingandas, güey! ¡Es son ellos, güey! ¡Si ven que les estoy disparando, díganme! ¿Están disparando? ¡No! ¡No, pero no eres tú, güey! ¡Hala, madre! ¡Pues de la verga! ¡Pues de la verga, pinche perro! ¡Me ayuda a llevar al insurgente al punto de entrega! O sea, que este no es el insurgente, este está de adorno ¡La madre! ¡Ora! ¡Nos llegan de bastantes! ¡Ah, no, no es la insurgente! ¡No mames! ¡Ah, mierda, güey! ¡Nos me hallo! ¡Ven con las... ¡Ah, es el pinche jueguito este de los carritos que está gratis para el Xbox! ¡El de Doritos! ¡Sí también! ¡Eh! ¡Elimina a Meri, güey! ¡Alte! ¡Alte! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vamos a eliminarlos, güey! ¡Pero eliminarnos! ¿Dónde viene? ¡Vete que venga, güey! ¿Aquí nos vamos a meter o que yo pego? Tengo que eliminar a este tipo Espérate, espérate, espérate Vas a eliminar a los de Mery, güey Enfrente, Perkins, enfrente No mames, espándole a... Ah, cabrón No mames, Perkins, me van a matar No mames, no, no mames, no No mames, Perkins, te dije que por enfrente venían Me llegó un mensaje La verga Todos esos vatos Hola, Perkins, veo con Doña Lupe Ay, Doña Lupe, perdón Ahí viene el helicóptero Por atrás, lejos, pero ahí ando Aguas acá Uy La madre No mames, ahí está, maté al camarero Me dejaba Ahí está Ay, cabrón No mames, también chingo Gente, acá cuando el Serkio, güey, acá cuando detrás A la madre Estoy parando Agua Ahí está, hasta hacer helicóptero Aguas, Serkio, todavía atrás se quedaron Ay, esta puta que... Está cabrón de manejar ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Ah? No mames, Serkio Ya voy, ya voy, ya voy, ahí está Ya casi Eh, ¿tienes snacks tú, Dewey? ¿Eh? ¿Tienes snacks para que comas? No, no me ha bajado ¡Sandy, sandy, 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 matalo, matalo! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué? Avánzale, Serkio Pues tengo que eliminar a los de Meri Hay que eliminar a los de Meri Wether, güey Dale para atrás, dale para atrás, a ver si... Ah, no mames Ahí está Ah, no Vamos a... Cuidado, cuidado Ahí está, vao la madre Falta la... Ah, ya Punto de entrega Los que están ahí están parados Sí, güey, anda a ver, casi no explota esa madre, güey Ya sé No mames Se puso buena la peda, tío Que utilicé la torreta, yo la quería utilizar Permiso, quita el coche Ahí voy, nada más... Ahí está Ah, la madre Ahí está Imagínate la... El golpe final Sigue Lidra Los chismillos Los otros son un blindo ¿Dónde van? Eres a ir con el mismo Unas armas Vamos a entrar, que no tiene armas, güey Van a hacer las paredes EMP se van a entrar Meriwether no va a ver una diferencia Los chismillos no necesitan de arme ahí, ¿sabes? Si, ahora, avственamos Lo dejamos de encima Están bien chidas esas camionetas De hecho, güey Sí Sán con madre No, güey, cuando las desbloqueas, para andar ahí en... ¡Gracias por ver!